Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí. Hoy vamos a ver ahorita Mini Cardano. Esa moneda que todo el mundo está hablando, ¿será verdad o será engaño? Vamos a ver también, y lo que tengo entendido ahorita, que si tú detienes esa moneda, vas a recibir Cardano. Así que vamos a checarlo ahora. Bueno, aquí ya estamos ahorita en el website oficial aquí en CoinMarketCap, y vamos a ver ahorita lo que tiene Mini Cardano. Como tú ves aquí, en esta moneda, hasta ahorita pues ha bajado un 11.3%. Muchos de las personas me han dicho, Víctor, revisa esta moneda. Nosotros ya la revisamos también, antes vimos los números de esta moneda, pero quieren que la volvamos a ver de nuevo, ya que ahorita han habido muchísimas monedas que están en el mercado también, y también vienen siendo también engaño o scam. Tú debes saber en el comentario de aquí abajo, ¿cuál moneda tú confías? Si tú la revisas, o solamente porque tú la ves en las redes sociales, vas a invertir en esas monedas o no. O siempre las revisas para ver si esa te conviene o no. Déjame saber en el comentario de aquí abajo. Aquí Mini Cardano ahorita está un poco abajo, y ahorita pues se mantiene todavía en 4.0 con 1.7. Aquí vemos también todas las redes sociales y también vemos el website oficial, que ahorita en un momento vamos a checarlo, vamos a verlo. Aquí también encuentras el contrato para que tú puedas adquirirlas. El cap del mercado ahorita de Mini Cardano es de 1.3 millones de dólares. En las últimas 24 horas, pues el volumen ha bajado un 50%, que solamente es de 177 mil dólares. Pero como tú ves aquí, el supply que tiene Mini Cardano solamente son 75 billones de monedas, que están ahorita aquí reportadas calculando el supply. Pero las acciones máximas que tiene son 100 billones de monedas, que no son bastantes, son poquitas, que ese precio tal vez podría subir más adelante en un futuro, si esta moneda se ve que es real. Así que la decisión está en ti si tú vas a invertir en esas monedas o no. La gráfica, todo está en rojo. La mayoría de las monedas ahorita en el mercado está en rojo. Vemos aquí que vamos subiendo, vamos bajando. Vimos una subida aquí grandísimo, que de 1.6 se pasó hasta 1.8. Pero vamos a verla ahorita de todo el tiempo. ¿Cuándo fue que salió esta moneda? Como tú puedes ver aquí, aquí tenemos en las gráficas en CoinMarketCap, esta moneda que aquí la vemos que fue en el primero de septiembre, que se mantuvo todavía en esos ceros, se mantuvo hasta 4 ceros cuando vivimos. Y aquí se ve que dio una subida grandísima, llegando al precio de $18,483 dólares, que fue el 9 de septiembre. Pero muchos te dicen, tal vez uno hicieron muchísimo dinero cuando subió hasta ahí. Bueno, si subió, se vio las gráficas aquí, que había subido bastante. Las personas que compraron ya la moneda, que ya la adquirieron, tal vez vieron su wallet, que tenían millones de dólares de ganancias. Pero no fue así. Lo que pasa es que hubo un error también en las gráficas y en los números. Es por eso que se vio elevado hasta ahí. Como hemos visto también en las otras monedas, por ejemplo, en Coinbase, cuando vimos que Shiba Inu estaba para arriba con 4 ceros, con 3 parece. Entonces todo el mundo quería comprar ahí o mandar su Shiba para allá. Pero fue un error gráfico y de los números también, que ahorita ya está corregido. Y lo que estamos viendo también aquí. Todo ahorita, el precio todavía se mantiene en 4 ceros con 1, que de ahí no ha pasado. Vamos a ver en el mercado quién la vende esta moneda. Ahorita, pues, está en el mercado de Pankeswap. Tú la puedes adquirir por Pankeswap, comprándola directamente si tienes tu wallet en Trust Wallet o MetaMask, o cualquier wallet que tú tengas que puedas comprarla directamente de Pankeswap. Vamos a ver cuánto te da si uno quiere invertir en esta moneda hoy día. Si tú pones 100 dólares aquí, recibirías más o menos mínimos 5.5 millones de mini cardanos, que todavía son bien buenas para 100 dólares de inversión. 5.5 millones son bien buenas, al precio que tiene ahorita que son 4 ceros. Imagínate que rompa 2 ceros, tú vas a ver ya multiplicar o triplicar también esa cantidad. Pero solamente tendrías que esperar. Vamos ahorita rápidamente a ver el website oficial. Bueno, aquí estamos en el website oficial de mini cardano. Como tú puedes ver aquí, aquí dice mini cardano. Por detener mini cardano, te van a dar, o sea, vas a recibir también cardano. Esa es la primer grande moneda de cardano en reflexión, para que uno pueda recibir también cardano solamente por detener mini cardano. ¿Y cómo uno lo hace? Bueno, ahorita lo vamos a leer por aquí. Aquí se ve que las gráficas y los números lo puedes encontrar aquí, en una de las mayores websites que están en trading. Por ejemplo, CoinGecko, CoinMarketCap, en GitHub y también vía Scan, que puedes encontrar también todos esos números. Y aquí vemos también el tokenomics. Tokenomics es bien importante porque ahí te dice cuánto supply tiene, qué es lo que están haciendo, restribución también para los holders, qué es lo que están haciendo. Aquí el supply que tiene aquí son 100 billones. Hasta ahorita, ellos han quemado ahorita un 25%. 9% de restribución en cardano, solamente por detener mini cardano. Pero hay un mínimo, hay un mínimo que tienes que tener en tu wallet para que puedas recibir cardano. El mínimo es de un millón de tokens de mini cardanos. Auto paid, o sea, que te paga automáticamente cada seis horas, que tú no necesitas que reclamar ese pago para que te puedan mandar esos cardanos a tu billetera. Cada seis horas, ellos te lo van a transferir a ti, a tu billetera. Si tú tienes en tu billetera ya cardano, o sea, que tengas ya la moneda en tu billetera, vas a ver esos números que van a ir subiendo poco a poquito. Pero si tú estás deteniendo también mínimo un millón de mini cardanos para que puedas recibir ese reward. Y eso es bien bueno. Aquí también te muestra mini cardano dashboard. Aquí tú puedes poner también la dirección de tu wallet. Aquí te va a indicar cuántos mini cardanos tú tienes y también cuántos cardanos estás acumulando. O ya acumulaste que luego vas a recibir esos cardanos en tu wallet cada seis horas. Así que eso se ve bien interesante para muchas de las personas que todavía no creen en muchos proyectos. Así que hagan ustedes sus investigaciones y vean si ese proyecto les conviene o no. Ya que ha habido también muchos fraudes de monedas. Así que tú tienes la única decisión si vas a invertir o no o no. Porque una persona te lo diga o que nosotros estemos revisando también una moneda. Tú decides. Tú eres la única persona que vas a decidir si vas a comprar. Yo, de mi parte, yo tengo invertido también en esta moneda. Si perdemos, perdemos. Si ganamos, ganamos. Así que siempre invierte lo que estés dispuesto también a perder. Pero aquí tenemos todo esto. Que todo esto es lo que han hecho ya en el quarter 2, quarter 3, el quarter 4. Que también están por ahí trabajando mucho. ¿Cómo compramos Mini Cardano? Pues aquí te dice que tienes que conectarlo con MetaMax o Trust Wallet. Que nosotros ya hemos hecho también tutoriales. ¿Cómo comprar tokens utilizando PancakeSwap? Es bien facilito, amigos. Si quieren también más tutoriales, ¿cómo comprarlo? Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Y con gusto hacemos otro update de cómo comprar Mini Cardano utilizando Trust Wallet y PancakeSwap. Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Pues ahí está, amigos. Mini Cardano se ve que es una moneda legítima. Se ve por ahorita. Pues vamos a ver qué pasa más adelante en un futuro. Si tú crees que esa moneda es para ti, adelante. Pero ¿cuánto tú tendrías que invertir para que tú puedas recibir esa cantidad? Pues ahorita tendrías que invertir 18 dólares para que tú puedas recibir un millón de Mini Cardano. Esos 18 dólares vas a estar recibiendo también Cardano si tú tienes más de un millón de tokens. Se ve bien bueno, ¿verdad? Déjenme saber si eso suena muy bien o no. Pues ahí está, amigos. Mini Cardano y venimos con más review de otras monedas. Solamente comenta y déjenme saber qué moneda te gustaría que nosotros revisemos que esté en CoinMarketCap. Porque así es más fácil también de ver los números, de ver las gráficas y también de calcular cuánto uno podría invertir y cuánta una moneda podrían adquirir. Así que nos vemos pronto, amigos. Y no se me vayan. Bueno, ¿qué te pareció esa moneda, amigos? Déjame saber en el comentario de aquí abajo si tú confías en esta moneda, si ya la adquiriste o la piensas adquirir. Déjame saber en el comentario de aquí abajo y venimos con más review. Y también vamos a estar revisando otras monedas para ver qué es lo que trae. Ya que nosotros somos la única persona que vamos a decidir a dónde y cuándo y cuánto vamos a comprar en las monedas. Así que bendiciones y siempre invierte lo que estés dispuesto a perder. Así que nos vemos pronto. See you soon back.